Ahí viene ya la máquina haciendo topping, vamos a ver como, pues si se ve impresionante, vamos a ver, primero tiene que hacer el topping de medio árbol, es lo que yo supongo. Después se tiene que regresar en el otro sentido, en el mismo árbol. Y aquí nosotros obviamente, voy a explicar algo, nosotros como productores de mango deshidratado, vamos a buscar cambiar la variedad de ataulfo en algunos árboles, en algunos hurtos, por la variedad Keiko. Es por eso que en este caso nosotros estamos haciendo esto, si no pensáramos en un cambio de variedad, no lo haríamos. Ahí vamos a podar arriba, porque no nos importa incluso si queda todavía parte del árbol en ataulfo, porque no es propiamente que queramos cambiar la variedad como tal, sino buscar una mejor polinización, porque hay un problema con el mango ataulfo que aliña demasiado en esta zona. Entonces una huerta como esta que estamos trabajando, para un productor es poco rentable. Eso lo aprendimos hace como unos ocho años, entonces, y esta huerta es la única huerta que se nos ha estado escapando, que no la habíamos, bueno, habíamos tenido la intención, pero no la habíamos hecho, de modificar parte de la variedad. Voy a cortar este video, porque ya está acercado con mucho y aquí está peligroso.